El que me da la gente, el que me da la gente, el que me da la gente ¡Viene el cuerpo de mi bravo! Corriendo con una miradita Vivir es sencilla, nada pretenciosa Mi piso es de tierra, no soy de la grosa Soñamos guitarra en el mundo entero Aunque es tan difícil alcanzar mi sueño Yo llego en la radio, yo canto en la piel Y siempre que trato me indigera no me acepta Saca la guitarra y me pongo a cantar Que no te digo si te veo bailar Porque te lo sé, me pasa viendo Una mujer bonita Pero el contador ya vuelve No lo despega a mi volvidar Como se me ocurre amarte Como se me ocurre de volver la verdad Se lo diré ¿Cómo dices? ¡Vamos! Ya me tiene como lo que he enamorado ¡Vamos! 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 Y aunque ahora ya no sale de mi mente Leirando por aquí pensando en ti frecuentemente No será que lo que sientas tú también por mi lo sientes ¡Vamos! 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 ¡Vamos!